La Municipalidad Provincial de Cajamarca anuncia actividad por el Día Interamericano de la Limpieza y Residuos Sólidos Día de Sol. A través de la Gerencia de Desarrollo Ambiental, anunció las actividades a realizarse, en el marco del Día Interamericano de la Limpieza y Residuos Sólidos, que se celebra este sábado 18 de septiembre. Entre las actividades programadas está el panel foro, con la participación de las municipalidades de Chota y San Miguel. El gerente de Desarrollo Ambiental, Gilmer Muñoz, informó que desde la actual gestión Edil, continúan impulsando diversos programas y actividades por el bienestar del medio ambiente, así como un trabajo de educación ambiental escolarizada y también comunal, a través de organizaciones civiles. Esos pasivos, que muchas veces lo vemos como problema, pueden convertirse en activos, y una oportunidad de generación de ingresos, la generación de empleos, para nuestra población y nuestra ciudadanía que quisieran ingresar en este tema de reciclaje de residuos sólidos, como lo estamos haciendo en la municipalidad.